Hola, bienvenidos y bienvenidos. El día de hoy te vengo a mostrar una mascarilla que es súper buena. Una persona estuvo platicando su experiencia, me contó que esta mascarilla le ha ayudado bastante, que ha utilizado muchas cremas, muchos tratamientos, muchas cosas, y que esta mascarilla es una mascarilla dermatológicamente probada, que se la recomendó su dermatólogo, que la estuvo utilizando y le aclaró bastante la piel y también le ayudó a disminuir manchas, que tenían, eran manchas mucho muy fuertes, pero tenía varias manchitas en esta parte y en la frente, y le ayudó a quitar las manchas, y está muy contente, por eso yo quise comprarla para mostrarla, porque hay muchas personas de ustedes que me han estado preguntando que qué pueden utilizar para las manchas, que qué les conviene utilizar, que están desesperadas, que han probado muchos tratamientos, que nada les funciona, que las manchas siguen ahí, y yo me gusta probar cosas, y me gusta poner a prueba en personas que tienen manchitas, para saber si de verdad funciona, pero te recuerdo que a veces las manchas vienen por diferente motivo, o salen por diferente motivo, tal vez tú puedes tener problemas hormonales, y por eso te salieron manchas, tal vez estás tomando algún medicamento muy fuerte y te ocasionaron manchas, tal vez tienes problemas de los riñones, tienes problemas del hígado, tienes problemas de tiroides, tienes problemas, hay muchas cosas que te pueden ocasionar manchas, tan solo hasta el estrés, puede ser problemas también que tu piel se pigmenta y se mancha por el sol, puede ser por diferentes motivos, a veces hay personas que toman anticonceptivos y eso les ocasiona que les salgan manchas en la piel, hay muchos motivos que tienes que checar si tu problema es por alguna enfermedad, por algo que estás tomando, o algo que te aplicaste, o porque no te cuidas del sol, te voy a mostrar esta mascarilla, te voy a platicar la experiencia de esta persona, y te voy a estar platicando dónde la puedes conseguir, y después vamos a poner la prueba en una persona que tenga manchas, para ver si de verdad funciona, a esta persona si le ayudó, pero te recuerdo que a veces hay manchas que son por diferente motivo, y tal vez esto te pueda ayudar a ti, a otra persona no, o a otra persona le ayudó, a ti no te ayude, esta es una mascarilla dermatológicamente probada, recomendada por dermatólogos, es de la marca ACM, la encuentras en Mercado Libre, en Amazon, la encuentras en farmacias dermatológicas, la encuentras en la farmacia del ahorro, esta mascarilla viene así en su caja, de la parte de adentro es así, esta ya está utilizada, viene así, te voy a mostrar su consistencia, para que la conozcas de la parte de adentro, esta mascarilla se utiliza dos o tres veces por semana, tienes que aplicarla, aquí dice, te recomienda que media hora, pero me platicó esta persona, que el dermatólogo le dijo que la utilizara de tres a cuatro horas, para mejores resultados, porque aquí indica media hora, y que es muy poquito tiempo para aclarar y despigmentar, y ella la empezó a utilizar tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, dejándola cuatro horas, mínimo dejaba tres horas en su rostro, y le empezó a aclarar y desmanchar, te voy a mostrar para que la conozcas, es así, blanca, se ve como un tono beige, como blanquito, haces esto, y la empiezas a aplicar en tu rostro, y después de aplicarla, pues se va a secar, y va a quedar como si fuera una mascarilla de las que se jalan así, se seca, y después de tres, cuatro horas, la quitas, la retiras, y dejas tu rostro así, ya no se necesita lavar, puedes aplicarla en la tarde, o en la noche, para estarla utilizando tres veces a la semana, vamos a ver si de verdad funciona, a ver si da resultados en otras personas, a todas las personas les podrá ayudar como la ayuda a esta persona, esta mascarilla, dice que va a aclarar, emparejar el tono de la piel, que te va a ayudar si quieres utilizarla en el rostro, en el cuello, en las manos, en cualquier parte que tú quieras aclarar, porque dice mascarilla aclaradora y despigmentante, si tú no tienes manchas, si quieres aclarar tu piel, quieres emparejar el tono nada más, también te va a ayudar para que se vaya aclarando, y si tienes manchas, te va a ayudar al mismo tiempo a aclarar y desmanchar, tiene 40 mililitros, viene así, y el envase es así, vamos a ver que tal funciona, vamos a estar aplicándola en personas que tengan manchas, para ver si de verdad funciona, si tú la conoces, ya lo utilizaste, cuéntanos tu experiencia, si te gustaría utilizarla, pues espérate para ver si de verdad funciona, vamos a poner la prueba en una persona con manchas, para ver si las manchas se le quitan, se le desvanecen, o que es lo que pasa, siempre tienes que tener muchísimo cuidado, estar aplicando protector solar todos los días, y estar reaplicando si tienes manchas, y si no tienes, para protegerte de que no te vayan a salir, porque a veces, aunque no tengas manchas, no quiere decir que nunca te va a pasar que tengas manchas, tal vez puedes no tener, y un día puedes tener ese problema de manchitas, y si ya tienes, no te desesperes, tal vez tienes, y se te pueden quitar, y puede quedar tu piel, también libre de manchas, ya sea con esto, o con otros tratamientos, pero debes ser constante, aplicando las cosas correctamente, aquí dice que mínimo tienes que estar aplicando durante 3 o 6 meses, esta mascarilla, no nada más un mes o dos, 3 o 6 meses, durante 3 veces a la semana, 3 a 4 horas, para ver resultados, no te dice que en un mes vas a quedar totalmente bien, y que no necesitas, te explica que debes de utilizarla meses, para mejores resultados, pues lo que te vengo a mostrar, y platicar el día de hoy, ya te conté la experiencia de esta persona, y te platiqué de donde lo puedes conseguir, esta mascarilla se me estaba pasando, cuesta aproximadamente 600 pesos, 550, 580, cerca de 600 pesos, es un poco costosa, pero si ves resultados, pues tal vez vale la pena invertir en ella, pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí, si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos, y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas todito arriba, cualquier cosita, o cualquier dudita, aquí abajo en los comentarios, no se te olvide pasar a mi otro canal, que se llama Lu Bellas, pasa y suscríbete, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal, ni en el otro canal, muchísimas gracias, me despido, espera y me haga nada todito arriba, y nos vemos en un próximo video.